flow de barrio punto net Continúa la magia y la alegría en esta noche especial y usted está invitado a través de Telemicro, Canal 5 y Telemicro Internacional Quiero agradecer especialmente en esta noche a Magalis, Mateo y Gold Center por estas joyas hermosas que complementan a la perfección mi vestuario Gracias Magalis, gracias Gold Center Y ya el público lo está diciendo en la alfombra roja de Premio Soberano 2013 El Poeta Callejero ¡Yeah! ¿Cómo estás Poeta? Muy bien, súper bendecido y agradecido de Jehová Dios ¿Qué se siente ser uno de los artistas más esperados de la noche? El público te quiere, un artista popular que la gente sigue y espera Es una bendición, no puedo ser hipócrita Es algo bien grandioso, me siento bendecido y creo que el esfuerzo es un convertidor de sueños en realidad Todo es fuerza de voluntad Así que una bendición, el apoyo y el cariño de la gente Amén, amén ¿Cuáles son tus expectativas respecto a tu nominación? Bueno, yo espero ganar tanto en el soberano del pueblo como en el artista urbano del público o del año, perdón Éxitos entonces por este esta noche y tú eres soberano también Vamos a seguir entonces con la alfombra roja de Premio Soberano 2013 Flowdebarrio.net ISO mocíren, señor Vale, suscríbete al canal